Y buenas tardes a todos los amigos que se conectan a Hoja de Ruta Radio. Esta es otra edición de Otras Voces. Hoy dejamos a un lado el tema político y vamos ahora al tema social. Queremos conversar y está con nosotros Josué Bonilla, quien es vocero de FUDEIN, que es la Fundación para el Desarrollo Infantil, con quien vamos a conversar sobre cuáles son las acciones que está haciendo esta fundación, a qué se dedica y cuál es el fin exclusivo de esta fundación. Muy buenas tardes Josué, bienvenido a Hoja de Ruta. Buenas tardes César. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo por la apertura, ya que también es un poco difícil y hay que recalcar este tema que en los medios de comunicación también no dan mucha prioridad a estos temas, porque tal vez me imagino que no es de interés común y es una problemática que se vive día a día. Al contrario, es de interés común y simplemente no se les da la cobertura suficiente. Efectivamente. Claro, entonces a eso también no hay que agradecer, hay que recalcar que estos espacios son importantes, sobre todo para generar conciencia, porque es una realidad que la vivimos día a día. Entonces, bueno, la Fundación para el Desarrollo Infantil básicamente tiene ya más de 30 años trabajando aquí en la ciudad de Quito. Empezaron también como una extensión de la maternidad con el programa. ¿Maternidad deshidroillera? ¿Perdón? ¿Maternidad deshidroillera? ¿Maternidad deshidroillera? ¿Maternidad deshidroillera? ¿Maternidad deshidroillera? ¿O aquellos que en este caso les van, les dejan como para que no estén en la calle y pues sirva como una guardería para que las mamás estén trabajando y tengan pocos recursos? De hecho, hay los dos, los dos servicios, porque también tenemos profesionales que están trabajando ahí y pues damos tareas dirigidas, por supuesto, porque las madres no pueden estar ahí al 100%, precisamente porque son personas que trabajan en la calle, son familias que trabajan en la calle. Entonces, el servicio de tareas dirigidas está ahí y obviamente pues también tienen psicólogos, trabajadores sociales que tratan de hacer, mejor dicho, la labor esta de reinserción social para estos niños, ¿no? Entonces, ahorita el programa que estamos promoviendo se llama Hacer Guambras, que sí es efectivamente hacer más bien el barrido, ¿no?, de la ciudad, un estudio y sobre todo para ver cuántos son los niños que trabajan en las calles, porque bueno, según las estadísticas que nos otorgaron en el INI, existen más de 300 mil niños en situación de calle en el Ecuador. Y de esos 300 mil niños hay aproximadamente unos 50 mil niños que están aquí en Pichincha. Entonces, la fundación ya ha ayudado más o menos a, mejor dicho, más de 100, 120 niños en estos últimos cinco años, pero también estamos reactivando esto porque es muy difícil conseguir, por ejemplo, como te comentaba al principio, auspicio de espacios para que demos a conocer esta problemática. Entonces, ¿cómo se subvenciona la fundación? O sea, ¿de dónde obtiene fondos para esto? Los fondos de la fundación, bueno, van de los auspicios que ya tenían antes, entonces ahorita estamos buscando también nuevos auspicios, sobre todo porque a los niños tenemos que darles las dos comidas, que es el desayuno y el almuerzo. Entonces, ahí ya tranquilamente pueden irse a sus casitas y pasan bien. Entonces, ahorita nos están ayudando algunas empresas que ya son grandes y ellos dan un aporte económico mensual para poder costear estos gastos. Sin embargo, ahorita ustedes están buscando más auspicios. También estamos buscando más auspicios y tal vez padrinos que puedan ser, valga la redundancia, padrino de alguno de los niños que tenemos ya en la fundación. ¿Con cuántos niños cuentan en este momento? Ahorita tenemos 80 niños en la fundación. Son 80 niños, ajá, que están bajo el programa de hacer guambras. Ahora también tenemos el programa que es una extensión para los niños que tienen en cambio discapacidad, que en cambio es el servicio médico que ellos necesitan. Entonces, es terapia física, psicología y todo lo que tenga que ver con la parte médica de estos niños. Entonces, bueno, pero eso por un lado ya está solventado, eso, ¿no? El tema de los niños con discapacidad, porque también existe un programa que es con el Ministerio de Salud, que uno tiene que hacer, me parece, una cierta inversión y ellos se hacen cargo de los sueldos de los profesionales que trabajan en la fundación. Entonces, de esa manera también es una gran ayuda y podemos seguir trabajando con niños, adolescentes y también las madres de estos niños que están en la fundación. ¿En diciembre ustedes tuvieron algún tipo de programa con los niños como para que se den a conocer un poco más o en este caso puedan acceder a nuevos auspicios, por ejemplo, que la gente les vaya conociendo? Claro, sí, hicimos un evento, de hecho, fitness, que nos ayudaron en cambio los señores del Centro Comercial Iñequito. Hicimos una mañana fitness, ahí también las personas daban su donativo a cambio de un número y de un tomatodo que estábamos entregando en ese momento. Entonces, sí, de hecho, de ahí también salió un auspicio que está muy bueno, que él es el que nos da el audio cuando queramos hacer este tipo de eventos. Y también los instructores se sumaron a la causa y dijeron que si en algún momento queremos hacer la mañana deportiva en otro lugar, pues nos pueden ayudar encantados. Si hay alguna persona que esté interesada en colaborarles, ¿a dónde deberían comunicarse o con quién deberían conversar? Ahorita estamos ya con la página de Facebook que estamos manejando ahorita, haciendo la gestión de redes. Entonces, nos pueden encontrar como FUDEIN, Fundación para el Desarrollo Infantil, pues nos mandan un mensaje y ya podemos coordinar. Ahorita la directora de la Fundación se llama Graciela Ortega y ella es la encargada en cambio ya de hacer este tipo de vínculos con la sociedad. ¿El auspicio podría ser económico o también podría ser en especies? También, a nivel igual profesional. Si es que existen psicólogos, existen tal vez estudiantes que nos están escuchando y necesitan sus horas prácticas, podemos hacer en cambio la vinculación para que por el trabajo que hacen en la Fundación les den las horas prácticas y así también nos ayudan y se ayudan ellos. Dentro de la Fundación, como ya tienen más de 25 años, ¿han dado seguimiento a los chicos que ya han salido de la Fundación? ¿Qué están haciendo ahora? Sí, de hecho sí. O sea, sí se ha hecho el seguimiento, pero también existen muchos problemas dentro del desarrollo de estos niños. Porque a pesar de que nosotros brindamos la ayuda, existe el entorno en donde ellos se desenvuelven. Es muy difícil que ellos logren llegar, por ejemplo, a la educación universitaria. Porque nosotros hacemos el seguimiento hasta el colegio y después ya se convierten en mayores de edad y para nosotros ya es mucho más difícil. Sobre todo, ya no se puede como obligarles, ¿no? Simplemente uno aconseja, pero a la final son ellos los que toman la decisión. Sin embargo, hay muchos niños que sí, o sea, han logrado salir de este entorno que muchas veces es negativo, ¿no? Drogadicción, alcoholismo, ese tipo de cosas. Sin embargo, pues gracias a este tipo de programas, los niños ya no pasan en la calle, pero ya es como que se dan cuenta de la realidad. Y eso también es muy triste porque ellos no tienen las mismas oportunidades que un niño de clase media o clase alta. Entonces, al asimilar esta idea, pues más bien ya no quieren seguir estudiando, sino que se dedican a trabajar. Tal vez no ya en la calle, pero sí se hacen, por ejemplo, guardias de seguridad, tal vez empleados en alguna empresa, o aprenden oficios, carpintería, albañilería y ese tipo de cosas. Porque lo que ellos buscan también es el sustento económico. Claro, por supuesto. Bueno, José, entonces la invitación está hecha para que personas de buen corazón que quieran abrirse y que les interese que los niños estén cuidados y no estén en la calle. Porque sí es deprimente verles a los chicos trabajando. Sí, efectivamente. Y verles vendiendo y todo lo demás. Parece que en épocas anteriores como que se bajó un poquito esto, pero obviamente no se podía esconder la realidad. La realidad estaba ahí. Bueno, dirígete a las personas de buen corazón que quieran colaborarles y que están invitadas. Nuevamente, repíteles ahí, pues, la información de a dónde tienen que dirigirse y por dónde pueden encontrarles a ustedes. Gracias. Listo. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, pues, está abierta la invitación. Nosotros siempre decimos que cualquier granito de arena hace que este mundo sea mejor. Y, pues, nos encuentran en Facebook como FUDEIN, Fundación para el Desarrollo Infantil. Se pueden comunicar con Graciela Ortega, que es la directora de la fundación. O, si no, también con Andrés Muñoz, me parece que es el apellido, es un chico nuevo que está trabajando con nosotros. Y eso sería todo. Muchas gracias, César. La Fundación para el Desarrollo Infantil, ubicada en la Zodiro, es 568 y Los Ríos. Esto queda en el sector de la Alameda, justo al ladito, ¿no? Justo al lado. Justo al lado de la maternidad de Isidro Ayora, por donde vira el Don Bosco el Bosque, para más información. Muchísimas gracias a ustedes por venir acá a Hoja de Ruta, las puertas siempre abiertas cuando necesiten, porque a nosotros sí nos interesa que estos temas se hagan conocer. Parte de la misión de este medio de comunicación es dar voz a los que no tienen voz. Por eso nuestro programa se llama Otras Voces, porque el asunto es que los medios de comunicación son grandes, pues al parecer, si en ciertas épocas nomás se acuerdan de este tipo de trabajo, y Fudeín y algunas otras fundaciones que se encargan de los niños trabajan los 12 meses, las 24 horas del día, así que no solamente en épocas de Navidad, nada más. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, César. Y con ustedes, amigos, que nos están sintonizando en www.hojaderruta.org. Recuerden que estas entrevistas están siendo reprisadas en la noche y a partir de la mañana, de las 6 de la mañana, en nuestra página web. Y igual el video se quedará en nuestra página de Facebook, en arroba hojaderuta.org. Más tarde ya estaremos con los programas ya definidos para el día viernes, y a las 5 de la tarde, la vena abierta con el resumen de todo lo político de esta semana. Hasta pronto.